¿Qué es el tema de la semana? Se juntaron los familiares, los amigos, allí veíamos a la mujer de Emanuel, también a su chiquito. Realmente momentos durísimos, dramáticos para esta familia que está absolutamente destruida. Pero vamos a ir rápidamente en vivo al lugar de los hechos, allí donde se estuvo realizando la marcha, porque en el móvil está Soledad de Llobel. Tesoro, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos encontramos frente a la Fiscalía de Calle Estoma. Hace instantes la marcha culminó su movilización en este punto. Aquí podemos ver a toda la familia, amigos de Emanuel, que se juntaron justamente para pedir en forma pacífica justicia. El hermano, la palabra del hermano, contanos estos momentos, cómo lo viven, destacabas justamente este aspecto de que es una marcha pacífica en pedido de justicia, que representa cada una de las personas que se acercaron hoy. Yo creo que vos podés ir y preguntarle a cualquier persona que está acá la clase de persona que era mi hermano y todos van a coincidir en que era una persona llena de paz, que siempre buscaba el bienestar de todo su alrededor y hasta de la gente que no conocía. Podés ir y preguntarle a cada una de estas personas que te van a describir lo que era mi hermano. Esta es una marcha llena de paz y pueden mirar lo que explícitamente pidió a mi familia que no haya banderas de ningún tipo, de ningún club, porque esto, ni político, ni nada, esto no busca representar nada, nada más la justicia por mi hermano. Y quiero agradecer públicamente a toda la gente, a todos los medios que se acercaron a apoyarnos. Patricia, pasaron unos días de tu convocatoria donde la diste a conocer a toda la comunidad bahiense que simboliza para ustedes como familia. Yo no me imaginaba haciendo esto nunca, lo veía desde afuera y me salieron las fuerzas no sé de dónde porque esto no va a parar hasta que la persona que disparó, la persona que disparó con el arma lo encuentren, que pague, porque yo me quedé sin mi hijo, mi nieto se quedó sin su papá y nosotros merecemos justicia, mi hijo la merece. Entonces yo les quiero agradecer a ustedes que desde el primer momento estuvieron apoyándonos, que fue casi uno de los únicos apoyos que tuvimos. Y esto no va a parar hasta que encuentren el culpable. Y le agradezco a toda la gente por haber marchado en paz y por haber respetado... Sí, vos sabés que cada una de las personas que está acá, yo le dije no puedo afrontar el gasto de todas las remeras y cada uno llegó hasta mi casa con la plata y la chica que me hizo las remeras dejó todo de lado para hacer las remeras. Eso habla de lo que era mi hijo. Yo no, o sea, yo no te digo, ay sí, era bueno porque murió, no, mi hijo era bueno, mi hijo era buena gente, mi hijo... yo se me acercaba gente diciéndome, ay me mandan audios, me mandan notas. Yo lo conocía a tu hijo, tu hijo ayudaba en comedores, tu hijo, mi hijo era especial. Ariel, ya desde el primer acercamiento que tuvimos, con vos mencionabas, más allá de la bondad de Manuel, su pasión, que era el fútbol, que era Olimpo, pudimos escuchar los tambores, fue algo muy conmovedor saber que están acompañados también por esa pasión, por aquellos que están hoy formando parte de la movilización. Lo que están, la gente que está con los tambores son los chicos que estudiaban trabajo social con él, los amigos. Yo, eso también lo quiero aclarar, mi hijo no era ningún barra brava, mi hijo era un apasionado de Olimpo porque jugó en las inferiores de Olimpo. Entonces, yo creo, más allá de que dicen que la zona estaba liberada, todos los comentarios que nos llegaron, yo creo que él no tenía dimensión de lo que son las barras bravas porque él tenía otros planes, él tenía planes de ir al banderazo y volver a casa a ver el partido con Sofi. Y yo no sé, te lo juro que me lo pregunto todos los días, qué fue lo que le hizo desviar el destino e irse para allá. Yo creo que si la policía hubiese estado parando en las vías, la caravana no hubiese seguido. Y yo creo que mi hijo no tenía dimensión de lo que es la violencia de las barras bravas porque si no, él no hubiese continuado, porque él era responsable de su familia. Él incluso le había dicho a Sofi, llevarle un ratito a Rami a la plaza que yo voy al banderazo y vuelvo y miramos el partido junto en casa. Por eso no entiendo qué lo llevó a irse para allá. Pero por eso quiero dejar bien limpio el nombre de mi hijo. Yo creo que no tenía dimensión de la violencia de lo que son las barras bravas. Por eso se fue para allá. Seguro. Sin embargo, el sonido del tambor se hizo sentir por parte de sus compañeros de trabajo social. También rezaron un padre nuestro frente a la catedral e hicieron un pedido directo a la fiscalía. ¿Quieren encontrar el culpable? Sí, queremos encontrar el culpable porque vemos que no están haciendo nada. Esto está parado. O sea, no sé qué pasa, pero hay muchas trabas muchas trabas que le ponen supuestamente a la policía. Todo el día trabajando. Está todo el día presionando, está todo el día intentando ayudar. Pero si la gente de arriba no se mueve, no hay nada, ni nuestra abogada, ni que la policía pueda hacer si la gente de arriba no autoriza y si la gente de arriba no se mueve. Yo quiero hablar sobre lo que pasó. Yo sé que mi hermano era una buena persona y mi hermano no le dispararon por ser un hinchado limpo. Cualquier persona que hubiera pasado por ahí, sea un inocente, una persona que estaba yendo a comprar, podría haber muerto, porque la gente que disparó no fue a disparar al aire y podría haberle sucedido a cualquier persona, a cualquier inocente, a un nene, a cualquier persona. A mi hermano no le pasó por ser hinchado. Y la violencia estaba de los dos lados, de las dos barras, de las barras de Olimpo y las barras de Villa Mitre. Pero mi hijo no era ningún barra. Mi hijo no tenía dimensión de que las barras se manejan con esos códigos, porque... Y nosotros, nosotros no sabemos nada, somos ignorantes en lo que es las barras, las hinchas, que meterse ahora en esto es totalmente doloroso. Y él tampoco, él no tenía dimensión. Somos gente trabajadora, gente que estudia, somos gente culta, somos gente que ayuda, esa gente somos nosotros. Él no tenía dimensión, no estaba metido en eso. Los barras de Olimpo no lo deben ni conocer a Emanuel. Y no es el crimen de un hincha, es el crimen de Ema. Ema murió, no es un hincha de Olimpo. Sin duda se atravesó a su familia, a su esposa, a su hijo. Que mirás para adelante y qué es lo que esperás de la justicia. Que se haga justicia. Que se haga. Rápido. Actúen rápido. Por mi hijo. Él se lo merece, Ema se lo merece. Porque era una persona, la más buena que conocí en mi vida. Era la persona más sencilla y la más buena del mundo. Y eso le estaba enseñando a mi hijo. Y me lo quitaron, lo quitaron. Le arrebataron la vida porque lo mataron. Necesito que... Yo no sé cómo esa persona está durmiendo en su casa. Yo no entiendo cómo está durmiendo en su casa esa persona. Y todos los que vieron y no dicen quién fue, por qué, cómo hacen. El reiterado pedido entonces para que todo aquel que pueda colaborar es el pedido de la familia, es el pedido de los amigos de Ema. Pido, si tenemos unos minutos más, a Daniel que pueda mostrar la dimensión que tiene la marcha. Que se vaya metiendo entre la gente. Pedimos allí a los que tienen los carteles que le permitan poder mostrar lo que es la presencia de tanta gente que quiere a Manuel y que pide justicia por él. El mensaje de sus amigos presentes, también tomaron el megáfono. ¿Qué es lo que quieren que la sociedad sepa? Yo quiero que la sociedad sepa que toda esta gente está acá por él. Pero la gente que está acá no es ni la mitad de toda la gente que Ema ayudó en estos 27 años. Y falta mucha gente que nos dijo que no puedo estar, pero que estaba con todos nosotros y con su familia apoyándonos desde el corazón y rezando por él, como decía él. Y así que vamos todos a rezar por él y a acompañar a toda su familia y todos sus amigos y toda la gente que lo amaba. Gracias. Bueno, más mensajes. Te fuiste de la tierra, pero no de nuestros corazones. También podemos mostrar, si no lo complico mucho a Daniel, el frente de la fiscalía. También están los mensajes de las personas que se han acercado y que se han movilizado en esta convocatoria de marcha pacífica. Ema, seguí cantando para nunca marchitar. Un mensaje muy sentido. Y en particular quiero destacar que es del hijo de Manuel. Eso es lo que sintetiza. Sí, patrón. Yo lo que quería decir es que yo estoy muy enojada con el club Olimpo porque ni siquiera, ni siquiera tuvieron... Mi hijo jugó en las inferiores de Olimpo. Yo no te pido que llores conmigo, pero tu condolencia. Y lo mínimo que podrían hacer es suspender el partido. Yo le hablé a Dalma, Dalma es de Olimpo de Primera, que yo estoy muy enojada porque se dispute ese partido cuando ni siquiera... Yo no le pido que el fútbol pare porque no va a parar, pero un partido podrían parar en memoria de mi hijo. Yo le dije... Lo seguís esperando. Lo sigo esperando y yo le dije que si es necesario me voy a ir a sentar en el medio de la cancha en forma pacífica, porque esto no tiene que volver a pasar. Entonces, si seguimos jugando partidos, no pasó nada, murió uno más. Pero no, murió uno más por el fanatismo de las barras bravas. Entonces esto tiene que parar de alguna manera. Entonces, si Olimpo, un partido le pido que suspenda en memoria de mi hijo. Gracias. El pedido entonces para cerrar este móvil en vivo. Recordamos, nos encontramos frente a la Fiscalía de Calle Estomba. Hay cortados algunas esquinas justamente que vinculan a este sector de la ciudad. Puntualmente podemos ver en Calle Rodríguez, en el cambio de Rodríguez y Rondón, ¿no es cierto? Y lo que es Estomba. Hay un operativo al momento. También por el lado de Calle Moreno, lo que es Chiclana. Aquí entonces está la movilización. Se podría decir que ya en minutos seguramente va a concluir, pero podemos ver que aún siguen firmes en este pedido de justicia por EMA. Muy bien, Soledad. Completa la información, el agradecimiento por la cobertura. Y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra con este caso. Una marcha pacífica, lejos de las banderas, lejos de Olimpo, de Villamitre, de los clubes, pensando puntualmente en esta vida que se perdió, en esta muerte, en este asesinato. Villamitre, muchísimas gracias, Soledad, por la información. ¡Gracias! ¡Gracias!